Inmunizar a 9 millones de ecuatorianos durante 100 días es el objetivo del nuevo plan de vacunación 900 presentado este lunes por el Gobierno Nacional. Para tal efecto, se habilitaron 317 puntos de vacunación a nivel de todo el país. La ministra de Salud, Jimena Garzón, enfatizó que este no solo es un plan sanitario, sino también un plan económico que permitiera la reactivación de todos los sectores. Ir camino hacia la inmunidad de rebaño. Cuando nosotros alcanzamos el 72% aproximadamente de la población ecuatoriana, estaremos yendo hacia la inmunidad que nos permita reactivar nuestro sistema económico, que nos permita tener una reactivación social. En Santo Domingo de Los Ácheles se habilitaron nueve puntos de vacunación, ocho en el cantón Santo Domingo y uno en el cantón La Concordia. Las brigadas también actuarán en territorio en ciertos casos, explicó la titular del Ministerio de Salud. Como Ministerio de Salud vamos a ir con estas brigadas a las diferentes comunidades, por ejemplo, cuando no tienen acceso a un punto de vacunación o a un lugar de vacunación específico, o que tienen dificultad de movilización y no pueden acercarse. Nosotros vamos a ir incluso puerta a puerta haciendo barridos comunitarios para poder llevar la vacunación a las personas. De acuerdo al cronograma de la fase 1, esta semana se vacunarán las personas de la tercera edad que recibieron la primera dosis a inicios de mayo. Sin embargo, la población joven también espera vacunarse lo más pronto posible a fin de estar protegidos contra el coronavirus. Todos necesitamos, entonces el proceso debería ya agilitarse. De hecho, era un ofrecimiento de campaña del nuevo presidente que en 100 días se iban a vacunar a algunos millones de ecuatorianos. Esperemos que se cumpla, porque como digo, todos necesitamos. Los jóvenes también necesitamos estar vacunados para poder fortalecer también la economía, trabajar. Hasta mientras, la población procura extremar medidas para evitar el contagio. Sí, debería agilizarse para ya tener una seguridad más, estar más seguro con la vacuna. Sí, es importante, pero hay que esperar con paciencia, porque todos debemos protegernos. Justamente, ¿cómo se protege hasta ser vacunado? Con mascarilla, lavado de las manos frecuente y cargar siempre el alcohol en nuestra cartera. A través del enlace lugarvacunacion.cne.gov.es, la ciudadanía podrá consultar la fecha de su vacunación.